Shea Brito, papá ti, oye Ella y yo gozando del agua del mar Yo me quedé loco con ese abdominal Gozando de la brisa y agua del mar Pero usted de ella a mí no me quiso abandonar Tirada en la arena atrás de mí Que viniera pa' acá yo le advertí Ella es un angelito alante de mí Pero cuando la dejo sola no sé qué decir Fina y elegante, fina y elegante, fina y elegante Demasiado buena Fina y elegante, fina y elegante, fina y elegante Deja de estar volteando Fina y elegante, fina y elegante, fina y elegante Pero ¿quién tú te crees? Fina y elegante, fina y elegante, fina y elegante Deja de estar volteando En el mundo no hay una chica como tú Con tu belleza mami creo que se me va la salud Con alguien como tú Tú me tienes loca o me tienes hechiza Me tienes abrigao, no sé qué voy a hacer en este tiempo Violento de no tenerte me arrepiento Cada vez que no te veo yo me siento tenso Todos los días y noches solo en ti pienso Vamos pa' la playa pero ahora deja el feeling Deja ese traje baño y ponte en bikini Que yo quiero que tú y yo la pasemos bien Sin tener que gastar un billete 100 Una chica como ella parece una docella para mí Eres la ley, sin corona soy tu rey Tú eres linda y no me quejo Tú eres bella y no me quejo Pero dejas elegancia o ni que fuéramos viejos Tú me quieres, yo te quiero Ya no me importa el dinero Pero con esa elegancia Lo nuestro quedará en cero No me importa lo que diga No me importa lo que pida Es verdad que ella es bonita Pero es demasiado fina Fina y elegante Fina y elegante Fina y elegante Demasiado buena Fina y elegante Fina y elegante Fina y elegante Deja de esta vueltía Fina y elegante Fina y elegante Fina y elegante Pero ¿quién tú te crees? Fina y elegante Fina y elegante Fina y elegante Deja de esta vueltía Hoy me siento solo sin ti Aunque fueron muchas las veces que yo te alberdi Creía que sin ti yo podría morir Estaba atemorizado, pensaba que te perdí Tú eres bella y preciosa pero muy fina En cambio a mí me gusta la música y la adrenalina Quiero verte traje baño dentro de una piscina Lo que pasa mami linda es que tu cuerpo me fascina Vamos barbaria, baila el reggaetón Vamos que tú le das duro hasta sin pantalón Te gusta la presión o te gusta la acción Que eres elegantemente eres tu habitación Escucha la canción, presta mucha atención Lo que yo canto sale de este fuerte corazón Tú eres una adición, una adoración Pero elegante como tú es que la quiero yo Fina y elegante Fina y elegante Fina y elegante Demasiado buena Fina y elegante Fina y elegante Fina y elegante Deja de esta volteada Fina y elegante Fina y elegante Fina y elegante Pero ¿quién tú te crees? Fina y elegante Fina y elegante Fina y elegante Deja de esta volteada Yo mami Deja de provocarme porque Esa finora tuya me tiene mal de la cabeza DJ ya estudió la filosofía musical DJ ya estudió la filosofía musical Lo controle al escroo que lo que es Che y brito Esto es apuntala Fina y elegante Fina y elegante Fina y elegante Fina y elegante Demasiado buena Fina y elegante Fina y elegante Fina y elegante Deja de esta volteada Fina y elegante Fina y elegante Fina y elegante Pero ¿quién tú te crees? Fina y elegante Fina y elegante Fina y elegante